Eso, jatkido, ki, ki es energía. Utilizamos mucho lo que es la fuerza y la energía del contrario. Intentamos nosotros absorberla y luego intentar canalizarla. Cualquier persona puede practicar artes marciales. Lo que sí es verdad es que no cualquier maestro puede enseñar artes marciales. Muchas cosas las buscamos fuera. Muchas veces yo iba buscando maestros, 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 y él me hizo entender y dice, el maestro está dentro de ti. Tú intenta evolucionar. Intenta, créete muchas cosas de las que haces dentro de un... Y verás como la técnica, como lo que es el jatkido, como tu espiritualidad va a ir evolucionando y vas a ir buscando el camino. Mi primera etapa en Tomelleso era una etapa de competición, de salir a muchos torneos, muchas competiciones, pero prácticamente te vas dando cuenta que con los años es como el deporte. Dura unos años pero luego se acaba. Entonces lo que es realmente diferenciar el deporte de las artes marciales es que te das cuenta de que hay otra vía. Que se puede seguir y que es mucho más enriquecedora y más espiritual. Gracias. 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 Gracias.